como te llamas tú? Miguel Ángel que? Valdés. ¿Cuántos sois tienes Miguel? 27. ¿Y en dónde vives? ¿En qué trabajas tú? Ese no es mi cuchillo que traía nomás. Ese no es mi cuchillo que traía nomás. En ¿Y por qué peleaste? No, ese no fue en la 07, como en la 07, así que ¡pum! ¡pum! ¡Eh, Miguel! ¡Eh! ¡Hala, te hablo de abundante! ¿Por qué peleaste? ¡Ese cuchillo no lo traía yo! ¡Ey! ¿Por qué te peleaste con tu señora? ¡La pinche vieja, güey! ¿Por qué? ¡Pinche que es puta madre! ¿Por qué? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¡No! ¿Qué te hizo? ¡Ese cuchillo no me lo voy a encoletar! ¡No, no, no! ¡Hey! ¿Por qué te peleaste? ¡Ese cuchillo no me lo voy a encoletar! ¡Ay, Miguel! ¿Qué te hizo la mujer? Porque yo pedo, me hace frío, me tomo unas pinche motel, presidente. ¡Pero ese cuchillo no es mío! ¡¿Qué color era el tuyo?! ¿Eh? ¿Qué color era? ¿El mío? ¿En serio? Me, ¿te hay más punta que ese pinche fiat? ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! ¡No, ese pinche fiat no! ¡Oye, no mames! ¡Como diciendo! ¡No chingas, güey! ¡Puérdeme la madre! ¡Puérdeme la patanza! ¡Dios, no! ¡Dios, no! ¡Ese cuchillo no! ¡No, no, no! ¡Ese cuchillo! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Oye! ¡La CNBH! ¡Te va a mandar! ¡Aáah! ¡Aah! ¡Buena! ¡I da un mechillo! ¡Bueno! Pero en fin te voy a tomar dinero, pero voy a poder hacer más dinero. Vamos a ver, vamos a ver.